Hay algunos misterios sin resolver en esta historia de esta segunda temporada, ya que tenemos un agente infiltrado, al parecer Miausculos mostró su lado débil y ahora está llorando en una zona de la isla y posiblemente tengamos una nueva temporada de caballeros medievales. En el video de hoy hablaremos acerca de todos estos misterios, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas videos como este, de igual manera me ayudarías muchísimo dejando tu poderoso like. Si quieres ganar pavos gratis ve el video completo para que te enteres cómo te puedes ganar mil, dos mil, cinco mil y hasta trece mil pavos. Los ganadores de forma y responde del mes de marzo fueron los siguientes, cada uno de ellos se ganó dos mil pavos, ya me he puesto en contacto con ellos y más tarde les daré sus premios. Les recomiendo que me sigan en mi cuenta de instagram ya que ahí muestro las capturas de cuando hago entrega de los pavos a los ganadores de Fortnite responde, así que síganme para que vean que mis sorteos son 100% real no fake. Antes de empezar el video quiero mandar algunos saludos, saludos para Si quieren que les mande saludos en el próximo video comenten Yo quiero mi saludo y en el próximo video los estaré saludando. Una vez dicho esto, comencemos. Como todos ya saben, el barco de Miausculos ahora le pertenece a Deadpool. Este antihéroe se ha apoderado de este barco, lo ha grafiteado y también ha puesto sus recuadros en todas las paredes. Además de esto, convirtió el cuarto del pobre Miausculos en una zona de stream. Pero entonces, ¿qué pasó con Miausculos? ¿A dónde se ha ido? A Miausculos lo podemos ver en esta fábrica. Al parecer está llorando por la pérdida de su barco. Si entramos a esta fábrica, nos encontraremos con algunos objetos que él pudo traer del barco, como el tazón donde come, la bola de estambre y su caja de arena. F en los comentarios por el pobre Miausculos. ¿Ustedes creen que Miausculos cobre venganza por lo que le hizo Deadpool? Puede ser que Miausculos le cuente a Midas todo lo que pasó con su barco, de que ahora lo tiene Deadpool. Entonces Midas cobraría venganza en contra de Deadpool, se enfrentaría a él y lo convertiría en oro. Una vez que lo convierte en oro, pondría su cabeza en la repisa donde están las demás cabezas de todos los otros personajes. Hay un agente que se encuentra infiltrado robando información de espectro. Este agente del cual les hablo es Bananin. Si nos dirigimos a la sección de agentes y seleccionamos a Brutus, al girar estas cuatro perillas en este orden, vamos a poder ver a Bananin. Al parecer está recibiendo indicaciones por su transmisor. También si seleccionamos a Miausculos y tiramos esta muñeca, veremos nuevamente a Bananin. Esto quiere decir que este agente Bananin se encuentra robando información y vigilando a los demás agentes del equipo espectro. En la revista que aparece en el trailer de Deadpool, se puede ver a Bananin, pero con su otra identidad. Al parecer este agente fue nombrado como la banana del año, ya que eso es lo que dice la revista. En esta revista se puede ver a Bananin como un tipo millonario. Tiene su traje que se ve demasiado elegante y costoso. Quizás fue nominado como la banana del año por tener grandes lujos, como mansiones, carros lujosos y yates privados. En esta historia, Bananin es el agente malo. Por un lado, muestra su identidad de magnate millonario y por otro lado, trabaja para el equipo sombra. Y está como infiltrado robando información del equipo espectro y vigilando a los demás agentes. En mi anterior video, ya les había comentado acerca de los posters que aparecen en la habitación de Sky. Algo que no había analizado es que estos dos posters tienen relación con la segunda temporada del capítulo 1, ya que la vestimenta de Sky es una armadura. Y recuerden que la temática de esta temporada trataba de caballeros medievales. Los personajes más importantes de esta temporada eran el escudero azul y el caballero negro. Así que posiblemente tengamos una nueva temporada con más caballeros medievales, solo que esta vez le agregarían más zonas como normalmente lo hace Fortnite. Imagínense tener varios castillos y que nuestro medio de transporte sean dragones. Así es, que nos podremos transportar en dragones. Hay un nuevo pack de personajes con el concepto de Deadpool que saldrá en próximos días. Son estos tres personajes que les estoy mostrando. Si quieren apoyarme, recuerden usar mi código de creador isech-rc-youtube en todas sus compras. Gracias. Si llegaste hasta este punto del video, ya estás participando por mil, dos mil, cinco mil y hasta trece mil pavos. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, dejar tu like y responder a la siguiente pregunta en los comentarios con el hashtag Fortnite responde. La pregunta es, ¿Cómo se llama este personaje? Si te suscribiste, dejaste tu like y respondiste correctamente la pregunta, ganarás un punto. Las personas que logren acumular cinco puntos a lo largo del mes se podrán llevar los pavos ya mencionados. Yo daré a conocer a los ganadores a finales de este mes mediante mis redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y también aquí en YouTube. Es importante que actives la campanita de notificación para que tendré rápido cuando subo video y veas si tú ganaste. Aquí les dejo algunas capturas de los premios que he entregado para que vean que esto es 100% real, no fake. Me gustaría que participaran ustedes en este video. Dejen sus teorías en los comentarios. Las estaré leyendo todas y a la mejor teoría le daré corazón y la sacaré en algún próximo video. De igual manera, me ayudarían muchísimo suscribiéndose y activando la campanita de notificación para seguir apoyando esta serie de filtraciones y teorías en el canal. No olviden dejar su like, nos vemos en un próximo video. Cuídense, chau. Chau.